El callejero de San Javier rinde tributo a Javier López, vecino de la localidad, al que se le reconoce el papel activo que durante toda su vida ha tenido en la sociedad local y la pasión confesa que sentía hacia el pueblo donde vivió hasta su muerte a los 77 años, hace 7 meses. El alcalde José Miguel Luengo y su viuda Maribel Zapata fueron los encargados de descubrir la placa con su nombre, Francisco Javier López Ross, en la antigua calle Marañón, a pocos metros de donde vivió toda su vida, primero de niño y luego formando su propia familia. El acto convocado por el ayuntamiento resultó especialmente emotivo con la presencia de sus cuatro hijos, nietos y el resto de familia, amigos, vecinos y compañeros del grupo de Teatro San Javier, en el que era toda una institución. Leonor Benítez, una de las fundadoras del grupo, fue precisamente la encargada de recordar la figura de Javier López, que fue uno de los creadores del mítico grupo de teatro local Oscar 69, en 1969, que dio origen al actual Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, del que fue cofundador. Como todos sabemos, hace 53 años, alguien con muy acertado criterio, quiso crear cultura y lo hizo muy acertadamente. Un joven grupo del pueblo se unieron para crear un grupo amateur, con gente del pueblo y para su pueblo. Crearon el famoso grupo Oscar 69, por desgracia hoy extinto, donde cosecharon buenas críticas. Las cosas no son eternas y por distintas circunstancias el grupo acabó su andadura en el año 73. Uno de sus componentes más fervorosos fue sin duda Javier, pero nadie le puede quitar el orgullo de haber sido los creadores de lo que hoy denominamos llenos de orgullo Festival Internacional de Teatro, luego se agregó la danza y posteriormente la música. Con Javier López se va una parte de nuestra historia, dijo el alcalde, que valoraba, por otra parte, el legado que deja, con tantos años de trabajo activo, en todo tipo de asociaciones y actividades culturales, deportivas, sociales, benéficas, religiosas y políticas en las que dejó su huella y su recuerdo. Es un momento en el que rendimos homenaje a una parte de San Javier que de alguna forma se nos va. Y digo que de alguna forma, porque Javier habita feliz, querida Leonor, en cada uno de los corazones de los que lo conocieron, que fueron muchos. En primer lugar, Maribel, querida amiga, esto es un homenaje de todo el municipio de San Javier, a toda una trayectoria, quizás un premio a la constancia y un agradecimiento por tanto. Pedro, hermano de Javier, sus hijos, amigos, familia, todos emocionados con el panejílico que nos ha hecho, con tanto cariño y de forma brillante, como siempre, nuestra querida Leonor, que bien lo conoció, pues nos acordamos de cada momento, tantos momentos que se nos vienen a la memoria, de tanto que nos dio. En nombre de la familia, su hijo, Pedro López, agradeció al Ayuntamiento y a todo el pueblo de San Javier, este homenaje y todas las muestras de cariño. En nombre de la familia, queríamos daros las gracias por la inauguración de esta calle, con el nombre de nuestro padre, de tu marido, mamá, del Teté. Para nosotros es de un orgullo inconmensurable que el nombre de Francisco Javier López II rece en una calle de su querido pueblo para la historia. Nos sentimos realmente abrumados y honrados, tanto por la calle como por el homenaje del pasado 9 de agosto en su querido auditorio, dentro de una de sus grandes pasiones, el Festival de Teatro, Música y Danza, el cual, como ya se ha dicho, fue cofundador. Esa silla dorada con su nombre y esta calle, cerca de donde nació, de donde se crió, trabajó y donde formó esta gran familia que tanto le echa de menos, no se borrará de nuestras retinas.